Quería hacer este inciso de algunas cosas que me han surgido al escuchar tu historia y ya vamos a empezar con lo que sería la entrevista en sí. Estábamos hablando de estudios y ahora vamos a pasar a hablar de otro tipo de estudios que ya son los estudios científicos y es que ahora están muy en auge de que si ha salido este estudio sobre la dieta cetogénica, sobre el ayuno intermitente o sobre lo que quieras, pero luego la mayoría de protocolos no es tan fácil aplicarlos de verdad en personas reales y con pacientes, digamos. Entonces me gustaría que me digas un poco qué diferencias te encuentras entre lo que se lee normalmente en los papers y lo que tenemos en consulta y en la vida real de las personas. Mira, la primera diferencia que a mí me gusta decirle un poco de broma es que el único sitio donde te puedes asegurar que el paciente hace el 100% de la dieta es los estudios con ratones. O sea, es el único sitio donde tienes seguro que los ratones están comiendo lo que les pones. En el mundo real o en estudios hechos en humanos, al final siempre hay esa incertidumbre. Yo intento siempre hacer un ejercicio de reflexión o de contextualización cada vez que sale un estudio. Es decir, estudios continuamente tenemos y quizás lo más importante en esto es distinguir dos tipos de perfiles porque los puedes identificar rápidamente en redes sociales. Tienes por un lado la gente que agarra un estudio y con eso va a todos lados. Y ocurre mucho, por ejemplo, con las dietas cetogénicas o con las dietas bajas en carbohidratos que no empeoran el rendimiento o con el ayuno intermitente. Pero yo digo siempre, oiga, esto es nuevo. Voy a leerlo y voy a ponerlo encima de la mesa con todo lo que ya sabemos o con todo lo que ya tenemos más o menos como cierto. Y voy a ver si realmente esto me está incorporando alguna idea novedosa o no. O lo tienes que desechar porque el estudio está mal diseñado o porque la potencia estadística sea una porquería. Entonces, ese ejercicio es mucho más complejo que agarrarme a un estudio e ir con el estudio por todos lados. Te pongo un ejemplo. Hay gente, porque eso es ahora que está de moda, ¿no? O sea, cuestionar las recomendaciones en deportes de resistencia del consumo de carbohidratos. Hay cierta gente que eso lo ve como muy noventero, ¿no? Como muy viejuno. Entonces, dice, oye, ha salido un estudio hecho en ciclistas de 6, 8 semanas, 10 semanas que demuestra que el rendimiento no baja. Dices tú, bueno, pero es que tampoco lo mejora. O sea, ese ejercicio muchas veces de contextualización es el siguiente paso que a la gente le falta. ¿Cuál es el problema? Porque la gente tiene sesgo y hay gente que está empeñado en que el mundo tiene que ser una cetosis generalizada y no ve otra cosa. Entonces, tú ahora coges ese estudio, porque además lo más curioso es que muchas veces estas personas, la mentalidad que hay detrás es, ahora veréis malditos chupamacarrones, os voy a enseñar este super estudio que os voy a dejar en ridículo porque no tenéis ni puta idea y sois unos antiguos, dices, hostia, si es que ese estudio me lo he leído yo también. Me lo he leído, lo he puesto junto a un montón de estudios más, he acudido a los mayores referentes que hay a nivel mundial en nutrición deportiva y prefiero escucharlo a ellos. Y esta gente te dice, oiga, que sí, que a lo mejor usted puede correr un tour con una dieta cetogénica, pero que si quieres ganar tienes que comer carbohidratos. Y eso lo vemos a diario. Entonces, no entiendo esas ganas de cuestionar cosas que realmente no va a poder cambiar. O sea, incluso, es curioso porque la gente que más sabe de esto, sí que están dispuestos a escuchar nuevas ideas. ¿No? O sea, las mayores eminencias que hay ahora mismo en nutrición deportiva dicen, oiga, y si es cierto que la dieta baja en carbohidratos mejorase en el rendimiento, voy a estudiarlo, ¿no? Voy a verlo. Y entonces a las conclusiones que llegan dicen, oiga, mire, la conclusión es que lo ideal sería periodizar la nutrición de un deportista de resistencia, hacer días bajos en carbohidratos para potenciar la oxidación de grasa, hacer días altos en hidratos de carbono y ir jugando con eso de manera de intentar mejorar el rendimiento. Y al final, a la conclusión a la que llegan es, mire usted, hay una merma del 7, el 8% del rendimiento en gente que hace dieta baja en carbohidratos. Y eso en un deportista de élite supone no ganar. Y hay por ahí quien te dice, no, pero es que oxidas grasa desde ya, pero es que este tío no quiere oxidas grasas. Este tío quiere ganar un tour o este tío quiere ganar una maratón o batir un récord. Entonces, eso es lo que yo encuentro muchas veces, que la gente es incapaz de llevar eso a un contexto de abrir el zoom, ¿no? O sea, de ver las cosas en perspectiva, de ver, oye, toda esta información tengo, voy a ver si estoy equivocado. Porque al final, no recuerdo a quién me escuché hace tiempo, que decía, me paso el día intentando demostrarme a mí mismo que no tengo razón. O sea, me parece un ejercicio súper inteligente. Es decir, voy a ver si lo que creo que es correcto está bien o no. Y eso forma parte de la evolución lógica de un profesional que aspira a saber algo. Entonces, no me sirve que la gente con un estudio en la mano ya haga una guerra, o sea, una causa que acuse a un montón de gente de desactualizado cuando es que esa gente están precisamente actualizados. Lo que pasa es que no tienen ese sesgo o no practican ese cherry picking. O sea, oiga, abra usted el zoom, ¿vale? Porque luego al final te das cuenta que muchas veces estas personas o esta gente no tienen experiencia trabajando con deportistas de verdad. O ellos mismos no han hecho deporte nunca. No saben la sensación que es manejar una carga pesada en un peso muerto, en una sentadilla o correr una maratón. Entonces, oiga, mire, lo siento, o sea, respeto su opinión, pero esto no se puede luego trasladar al mundo real, ¿no? Entonces, ocurre lo mismo con el ayuno. O sea, ahora te ves, o sea, hay gente que incluso en su firma o en su definición, ayuno intermitente. O sea, oiga, mire, por suerte, en nutrición se dispone de muchas herramientas y el buen profesional lo que tiene que hacer es utilizar cada herramienta en aquel escenario, en ese contexto en el que sea adecuado. Pero yo no puedo ir con el ayuno a todo Dios, a todo el mundo, porque entonces es al tío que corre una maratón, al powerlifter, al culturista de competición, y a todo el mundo le meto un ayuno o le meto una cetogénica, ¿no? Y entonces vuelvo a lo mismo. Te agarran estudios que te dicen, hemos comprobado que con la dieta cetogénica, levantadores de pesa, no disminuyó el rendimiento, no perdieron masa muscular y perdieron grasa. ¿Ok? Se puede, sí, pero no es lo óptimo. No es lo óptimo. Porque además tenemos evidencia de que el glucógeno muscular no es solo un reservorio de energía. Está hablando de algo que va mucho más allá, muchísimo más allá, que tiene implicación en vías de señalización, o sea, que incluso afecta al ratio testosterona-cortisol. Oiga, no me vale ese estudio de cuatro o seis semanas. ¿Por qué? Porque, bueno, además siempre hay que ponerlo en contexto. Oiga, ¿en quién se ha hecho? ¿En levantadores de halterofilia? Bueno, porque ahí estás utilizando unas vías energéticas que posiblemente se pueda levantar pesado sin tener que recurrir al glucógeno muscular. Pero no es lo óptimo. Y luego tienes la experiencia de montones de atletas de fuerza que te dicen, cuando he utilizado una dieta cetogénica en mi disciplina, he notado peor rendimiento. ¿Vale? Porque incluso en los marcadores o en los síntomas de sobreentrenamiento, el consumo de carbohidratos también tiene impacto. Entonces, bueno, son ejemplos que te pongo de cómo chocan esos enfoques, digamos, miopes con lo más importante de esto que es saber contextualizar. Esto quiere decir, o sea, el hecho de que una persona sea defensora del consumo de hidratos de carbono, ¿quiere decir que esté en contra de una dieta cetogénica? No. Yo tengo gente a la que he puesto dieta cetogénica. Pero es una herramienta que hay que saber utilizar en momentos concretos, en personas que sabes que van a responder bien. Y ahora enlazo con tu pregunta, sin que me vaya mucho por la rama. Ya te lo comenté, que se me va un poco la olla. En el mundo real de la consulta, tú no te encuentras gente que de un día para otro puede pasar a hacer una dieta cetogénica. Entre otras cosas porque la mayoría de la gente los fines de semana sale y come y bebe alcohol y hace por lo que hace normalmente la gente. O normalmente la gente que no se cuida tanto, porque si se cuidaran mucho no suelen ir a la consulta de un dietista. O sea, son gente que normalmente tiene hábitos, pues unos mejores, otros peores, pero a veces son auténticos desastres. Entonces la gente me coge un estudio hecho en obesidad. Hemos demostrado que en obesidad la dieta cetogénica mejoraba la pérdida de peso. Bueno, habría que verlo, ¿no? Porque la evidencia nos dice que cuando calorías y cantidad de proteínas están equiparadas realmente no hay ventaja. Pero puede haber algunas cosas interesantes. Por ejemplo, mayor saciedad. Ok, mayor saciedad. Vale. Pero, ¿cómo incorporo yo eso en una persona que se pasa el día comiendo? O sea, te llega una persona con obesidad que lo que le ha conducido a eso no es comer manzanas, sino una desregulación absoluta de sus mecanismos de control del apetito, con, en muchísimos casos, un trasfondo emocional importante que le hace comer a toda hora, a veces incluso un ambiente obesogénico. O sea, hay gente que su problema es la persona con quien convive. O sea, hay gente que su propia pareja en sí misma un ambiente obesogénico porque le sabotea los intentos de hacer ejercicio o de comer sano. Entonces, yo ahora llego y digo, no, a partir de ahora a usted se le acabaron los hidratos de carbono. Y usted va a desayunar huevos revueltos con aguacate. Y te dice, ni de coñas. Porque esa es la realidad de la consulta. Porque a lo mejor te dice, no, hostia, es que yo soy albañil y yo trabajo en una obra. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Ah, no, pues es que yo, verá, yo es que solo trabajo con dieta cetogénica. Esto es lo que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces te chirría tanto. Y dices, a mucha gente lo que le hace falta es sentarse unas cuantas tardes con gente que come muchas veces por todo menos por hambre. Entonces, ¿funcionan esos enfoques? Sí, pueden funcionar. Pero hay que saber cuándo aplicarlo. No hacer un mundo cetogénico o un mundo en ayuno intermitente. Porque las cosas en el mundo real no funcionan así. El ayuno intermitente, que ahora está tan de moda. Por ejemplo, tenemos evidencia de que los estudios que hay hechos en animales, es cierto que ese tipo, en esto hay que distinguir entre ayuno real y luego los protocolos 16-8, etcétera, que son los que la gente suele identificar. Porque no es lo mismo. Es decir, estos protocolos que son, bueno, con ventanas de restricción o con ventanas de ingesta de alimentos, cuando se han estudiado en animales, en el caso de los monos, se han demostrado beneficio. O sea, es verdad que debe haber algo ahí que hace que esta gente, en este caso los monos, pierdan grasa. Pero es que luego cuando tú coges en persona y suelen ser estudios, pues que a lo mejor no hacen el mismo protocolo. En breve creo que tendremos algún estudio ya disponible con esos protocolos clásicos, ¿vale? Del ayuno intermitente como se le conoce entre la población general, de esos 16-8, etcétera. Pero cuando lo llevas al mundo real de la gente, y los estudios pues son restricciones en días alternos, etcétera, al final te das cuenta que la pérdida de peso es la misma. O sea, que, ¿qué ocurre? Pues que la gente cuando hace ayuno come menos, pero cuando el déficit energético es el mismo, la gente pierde el mismo peso. O sea, no tenemos una herramienta mágica en esto. Si te vas al ayuno de verdad prolongado, es cierto que mejora marcadores de salud. O sea, mejora triglicéridos, colesterol, glucosa en sangre, marcadores de inflamación, es cierto. Pero también pierden mucho peso y también están en déficit energético. Entonces, ¿es el ayuno la herramienta milagrosa o el no estar atiborrado de energía, que es lo que hace la mayoría de la gente? O sea, al final el problema quizás sea la sobreexposición energética, no el ayuno en sí mismo, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿esto es tan mágico como lo pinta? Pues mire usted, el ayuno puede ser interesante como herramienta en la consulta en determinados perfiles. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo gente en la que coincide, como tantísima gente, que es su hora en la que suele tener más ganas de comer, que suele ser la hora en la que esta persona llega a casa después del trabajo, se relaja y ahí es donde aparece ese hambre emocional, que siempre suele ser por alimento hiperpalatable, a lo mejor el centrar la ingesta de energía en esa hora, oye, pues me va a evitar que esta persona coma de más. De hecho, los datos que tenemos sobre cuándo hace la gente menos o más falla a la hora de reportar lo que realmente come, sitúan que esa es la hora en la que hay más error. O sea, la gente te cuenta que come mucho menos de lo que come en esa hora, ¿no? En esa hora de la tarde, noche. Entonces, bueno, podría ser una herramienta interesante centrarle una ingesta mayor en esa hora, ¿vale? Y de esta manera, pues obviamente va a conseguir la adherencia, que siempre lo diré, al final es la clave de cualquier abordaje nutricional, y va a permitir que esta persona siga perdiendo peso. Pero hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque puedes venir de una persona que come a cualquier hora, que por la mañana tiene costumbre de desayunar con los compañeros del trabajo, entonces yo no me puedo obcecar en que sí o sí tiene que hacer ayuno intermitente, ¿vale? O sea, que son herramientas, igual que la dieta cetogénica, igual que el ayuno intermitente, igual que cualquier otra, pero hay que saberlas poner en contexto. Y bueno, al final no ver todo desde un único punto de vista. Todo puede tener cabida. Y yo personalmente me gusta más un modelo a la hora de perder peso de una mayor frecuencia de comida con una restricción energética constante en el día a día, porque te demuestra que funciona. O sea, ha funcionado y hay montones de estudios que te demuestran que eso funciona. A veces, pues tienes que recurrir a otra herramienta. Bueno, pues cuatro semanas, oye, pues vamos a plantear una dieta cetogénica. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor alguien que ha perdido un montón de peso ya, fisiológicamente ya existen esas ciertas adaptaciones, la más notoria pues es la caída de la leptina, y esta persona pues tiene mucha hambre. Y es normal, cuando te quitas tal cantidad de grasa corporal, al final pues tu cuerpo va a batallar por volver al punto de inicio y eso lo hace con el hambre. Entonces, ahí quizás te sea útil una herramienta como la dieta cetogénica. Pero si llegas a ese extremo es porque ya te has ocupado de que esa persona haya aprendido a comer. O sea, que sepa comer, que sepa escoger alimentos y que no se parezca en nada a la persona que entró el primer día por la puerta de tu consulta, porque entonces el desastre lo tienes garantizado, ¿vale? Y luego aparte, nunca se nos puede olvidar que cualquier enfoque que sea más restrictivo, cualquier enfoque que aumente la fatiga de la dieta, que ahora si quieres comentamos un poquito sobre eso, va a acabar causando estragos absolutos en la adherencia y en el éxito del proceso, ¿vale? Vale, al final es lo de siempre, que se tergiversan un poco los mensajes y si ves que un estudio te dice que la dieta cetogénica no empeora el rendimiento, la gente se lo toma como igual lo mejora. Vamos a ponerle dieta cetogénica a todo el mundo y esto creo que incluso en la divulgación genera problemas porque te hablan, por ejemplo, de la dieta cetogénica o el ayuno intermitente y empiezan a contarte todos los beneficios que tienes que al final son beneficios, entre comillas, en plan mejora la resistencia a la insulina, que si es favorable para la pérdida de peso y luego te das cuenta de que lo que dices, todos esos beneficios vienen más que nada de que estás perdiendo de que estás perdiendo peso porque comes menos. Entonces, ¿qué es lo que te enseña realmente el ayuno? Te quita el chip de que tienes que comer cinco veces al día, que eso ya hace años que deberíamos haberlo perdido por completo y simplemente te hace eso, que no tengas esa esclavitud con la comida, que no comas porque es hora de comer y que aprendas realmente a conocer el hambre que creo que es una habilidad que ha perdido la mayoría de la gente actualmente. Sí, de hecho. Sí, dime. No, de hecho, eso que has comentado es clave y estrategias más novedosas como el intuitive eating, van por ahí, ¿no? O sea, muchas veces el obcecarnos con tener que comer X comida al día, lo que hacen es que al final desregulan la capacidad de la persona de escuchar a su hambre, ¿no? Pero ya te digo, a veces es necesario el patrón clásico de más comida porque es una persona que realmente tiene mucha hambre. O sea, entonces, más te vale que controles ese hambre porque si lo restringes, a última hora va a ser mucho peor. Entonces, bueno, hay que atacar la saciedad. De hecho, la saciedad, que es clave, no viene por los enfoques de dieta cetogénica, ni viene por el ayuno. Viene realmente por el consumo de proteína y por el consumo de fibra. O sea, eso es lo que determina la saciedad de una dieta. Y cuidado, también con los hidratos de carbono. O sea, la patata es el alimento con el mayor índice de saciedad que existe en la naturaleza. Entonces, ¿por qué voy a, digamos, a renunciar a herramientas que me van a servir en ese objetivo, ¿no? Entonces, ya te digo, o sea, ¿me puede ayudar un ayuno intermitente? Sí, pero tengo que ver con qué lo estoy haciendo, de dónde parto, cómo es el nivel de cultura nutricional de esta persona. Si es una persona que socialmente o en su día a día le va a sumoner un problema, un problema para la adherencia. Y entonces, aterrizar todo eso y ver, oiga, pues sí, puede que no funcione, ¿vale? Realmente, cuando la gente describe, no, pues yo desde que hago ayuno ya nunca tengo hambre. Bueno, ya, pero es que el pulso de grelina se ha modificado. O sea, que no es que el ayuno le haya quitado a usted el hambre, simplemente porque su cuerpo se ha adaptado a ese nuevo patrón de comida y usted antes que comía a las 10, pues ya no tiene hambre porque no come a las 10, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, o sea, son muchas cosas que suenan súper guay porque es verdad que son cosas que se venden del cobón. Yo lo escucho y digo, hostia, esto es la caña, esto es la revolución, ¿no? Incluso hay gente que te dice, no, pero es que el ayuno mejora el rendimiento y ahora te vas tú a todos los estudios que hay hecho con atletas que hacen ramadán y te dice, bueno, desde luego el rendimiento no mejora, no mejora. Y en muchos casos empeora. Es cierto que hay estudios que te dicen que empeora un poco, pero es que un poco en un deportista serio, en un deportista de élite, puede ser la diferencia entre perder o ganar. Entonces vuelvo a lo mismo. ¿Que se puede? Se puede hacer, claro, se puede hacer. Es viable, pero no es óptimo, ¿vale? Y ese es el ejercicio que creo, insisto, de reflexión que tiene que hacer la gente, ¿no? Porque si no es que estos mensajes son super vendibles, a la gente le encantan. Si yo te cuento la solución a los males de la humanidad, la gente flipa y te lo compra. Pero claro, explicarle a la gente por qué comemos o a usted lo que le ha conducido a este sobrepeso es esto, hostia, cuesta mucho más trabajo. Y hay que dejarse la garganta en consulta explicando y la gente tiene que entender lo que está haciendo. Y no aplicar desde esa soberbia porque al final tú estás trabajando con personas. Y si no tienes empatía con el paciente, ya te digo yo que vas a fracasar totalmente.